Clases de oraciones. En el examen te van a poner analiza la siguiente oración y lo primero que tienes que decir es qué tipo de oración es. Primero vamos a ver según su significado. Una oración puede ser afirmativa, enunciativa, cuando dice algo de la realidad sin dejar que nada subjetivo aparezca, puede ser afirmativa y negativa. Por ejemplo, yo soy guapo. Ahí no hay nada subjetivo. Yo no soy feo. Más de lo mismo. Interrogativa. Cuando nos preguntamos por algo. Se señalan con los signos de interrogación. La mayoría de los idiomas solo tienen el del final y en España, en el español, tenemos los dos. Curioso. Exclamativa. Pues nos sorprendemos de algo. Igual que los signos de interrogación. Y ahora ven las chulas. Imperativa. O exhortativa. Cuando el sentido de la oración es moverte a la acción. Suelo usar el verbo en imperativo. Es para acá. Dubitativa. Cuando expresamos duda o quebranto. Y el verbo suele estar en subjuntivo. El indicativo es el verbo de las enunciativas. Este es el imperativo y las dubitativas. A lo mejor... Hay un terremoto y no tenemos que hacer el examen, como los niños de la noche. Tienen que hacer la gracia. Optativas o desiderativas. Que expresan un deseo. Suelen ir también subjuntivo. Ojalá... No es lo mismo, a lo mejor, que ojalá. Llueva y no tengamos que ir al colegio. Ojalá expresa un deseo. Lo primero que tiene que hacer es decir el tipo de oración que... ¡Suscríbete al canal!